Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Este contenido, pues, ¿de qué se va a tratar? Pues se tratará de Finance at Freddy's. El juego se salió por el 2014 y mucha gente les gustó y mucha gente empezó a buscar la historia de este gran juego. Pero al salir el Finance at Freddy's 4, salió una caja extraña que mucha gente pensaba que contenía ahí. Unas teorías fueron así, que estaba la historia o quizás habían otros juegos más y obviamente ocultaba una historia. Obviamente, nosotros, mucha gente, empezábamos a crear una historia y al parecer a Scott le fascinó demasiado, que es el creador del juego. Pero, él dijo que su historia era bastante diferente porque hasta no tiene continuidad. No sé cómo decirlo, pero eran bastante diferentes y no quería revelarlo porque la gente se quejaría. Así que, dijo, será mejor que ustedes hagan sus teorías y para que inventen la historia de ustedes mismas. Mucha gente no sabe qué es lo de la historia verdadera. Y mucha gente, pues, empezó a crear su historia. Obviamente, yo quisiera saber cómo fuera la historia de Scott. Pero, jamás podremos saberlo. Desde el 2015, que salió el cuarto juego, hasta este año, no hemos sabido nada. Y, bueno, gente, solo era esto de lo que ocultaba la caja de Finance at Freddy's 4. Obviamente, nunca lo vamos a saber. Nunca jamás en estos años. Bueno, espero que les haya gustado. Denle like, compartan el video con sus amigos. Yo me despido, hasta la próxima. Bye, bye.